Bueno y en Panamá se investigan a al menos 14 empresas supuestamente vinculadas al defalco de 300 millones de dólares a la Caja del Seguro Social. Entre tanto, la Asamblea Nacional aprobó citar al director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martíz, para que responda a un cuestionario referente al supuesto defalco de 300 millones de dólares de esa entidad al Estado panameño. Nosotros allí procedimos a girar oficios al registro público y a la Caja del Seguro Social a fin de acreditar que efectivamente las empresas existen y de acreditar que hay listado de trabajadores en la planilla de estas empresas. Probablemente se pueda lograr saber si se vincula a funcionarios de la Caja del Seguro Social que hayan tenido también acceso al sistema integrado de prestaciones económicas, que es el sistema que le permite al representante legal de una empresa poder introducir datos generales de sus empleados a la vez que escanear documentos de identidad de los mismos.